Un saludo a quienes ven este video que abordará el tema de la mítica batalla de canchas blancas. Una batalla que no existió y que solamente existe en la propaganda reciente boliviana y que actualmente está siendo propalada por Evo Morales para de ese modo fortalecer la adhesión popular a su eventual campaña para nuevamente ser reelegido presidente. Pese a que el pueblo boliviano ya votó que no quería su reelección. Pero la sed de democracia del pueblo boliviano, Evo Morales la quiere acallar con agua salada. Pero bueno, este pretexto del mar no es tal porque él sabe que no puede tener salida al mar. Lo que él busca es un enemigo, un enemigo ficticio, un enemigo externo que cohesiona al pueblo boliviano. Y en su mítica estrategia ese enemigo es el pueblo chileno. ¿Por qué Evo Morales inventa esta batalla de cancha flanca? ¿O por qué utiliza un invento previo? Porque no fue el que la inventó. Porque para justificar la tesis de la invasión del arrebato del litoral tiene que crear la ficción de que el litoral fue defendido, fue arrebatado por la fuerza y todo lo que ha dicho. Y no es así. Cuando Bolivia incumple el tratado de 1866, mediante el cual Chile renuncia a su soberanía a contar el paralelo 23 al 24, lo que está haciendo es ver la cláusula que justificó eso. La cláusula a cambio de esa condición, que fue que Bolivia respetase los derechos que pagaban los capitales chilenos. Y eso Bolivia no lo cumplió. Como Bolivia no cumplió su parte del tratado, Chile quedó liberado y recuperó, retomó su demanda sobre el territorio al norte del paralelo 24. Es así como al llegar la escuadra chilena a impedir el remate de Salitreras luego de un año de conversaciones, el pueblo chileno, que vivía en Antofagasta porque no había bolivianos más que autoridades, se subleva, se levanta y las autoridades, policías y militares bolivianos huyen. Cuando desembarca la marinería chilena, la reciben chilenos. Los bolivianos ya habían huido. Y todos los lugares donde habían bolivianos y autoridades bolivianas huyeron. Por lo tanto, ellos tenían que inventar una ficción, una abnegada defensa. Cuando muere Abaroa, el terrateniente del oasis del lugar claro, él defendía su territorio, su parcela, sus derechos y murió de Buen Alir. Cuando muere, Chile le rinde honores, honores militares. Y posteriormente, cuando es repatriado Bolivia, también se le rinde honores militares. En ese combate murieron dos personas solamente. Y eso da cuenta de lo incruenta que fue la invasión chilena. No murió mucha gente, el mínimo. ¿Cuándo empieza a morir gente? Cuando en Calama, unos civiles, civiles bolivianos, escondidos, tras chilcas, tras matas, sin que los vean los chilenos, al pasar una batalla chilena, matan a siete, a mansalva, sin priori aviso. Y eso genera reacción chilena. Y ahí mueren los bolivianos. Los únicos muertos en la batalla de Calama son los siete chilenos que fueron asesinados a mansalva, escondidos desde las chilcas, de civil. Son los únicos muertos chilenos. Los demás muertos son bolivianos dentro del combate. Luego, después de Chiu Chiu y otra escalamusa, donde los bolivianos huyen, no hay muertos, no hay muertos en ninguno de estos combates, de escaramuzas, todas son pequeñas escaramuzas de patrullas chilenas muy menores. En el sector de Tambillo, una patrulla chilena a cargo de un teniente, con reclutas, soldados sin instrucción, solo tenían tres balas previas como experiencia de disparo, se enteran que son atacados. ¿Por qué? Porque una patrulla previa de tres soldados fue atacada por los bolivianos, matan a uno, toman a otro prisionero y un tercero da aviso. Esa es la gran victoria boliviana. Pues bien, cuando los soldados chilenos que eran de caballería se posicionan en un sector con pircas en la cumbre de un cerro, quedan sin poder ocupar sus caballos y se quedan sin munición después de la batalla. Eran rodeados por fuerzas cinco oces superiores, una patrulla de 20 soldados, alrededor de 100 bolivianos, y se quedan sin munición, sin caballos y sin munición. Cuando los bolivianos se dan cuenta que no tenían balas, atacan con arma blanca, es cuando mueren los nueve chilenos a sablazo y de otra forma ya sin defensa, y los que quedan son sometidos y prisioneros. Esa es la única victoria, podríamos llamar, un combate de una patrulla menor chilena en Tambillo. Y Bebo Morales le fue funcional inventar una tremenda, una gran victoria. Recordemos que después del campo de la alianza, la de Tacna, los peruanos se repliegan, no combaten, no defienden su territorio. Se fueron, dejaron los botajos litoral. Bolivia no tenía marco cercante, no tenía fruto mercante, no tenía industria en el sector, la población era chilena, los capitales eran chilenos. De hecho, el sector costero Bolivia ni siquiera tenía nombre. Le decían provincia del litoral, como quien dice de la costa o de la playa. Los topónimos de ese sector son todos chilenos, desde siempre. Bueno, ¿y qué hace Sione Evo Morales? Se inventa esta batalla. La batalla existía en realidad como en la mitología, había sido denunciada, en 1932, un grupo patriótico boliviano, una liga promar, empieza a hacer ver que la defensa boliviana, de los derechos bolivianos, del anhelo de Bolivia de llegar al océano pacífico, tenía que ser sobre la transparencia, sobre la verdad. Y que era contraproducente para la credibilidad boliviana inventar y propalar hechos falsos. Claro, no todos los bolivianos siguen las ideas de este señor Evo Morales. No. Entonces estos patriotas, estos historiadores, esta gente que estudió esa historia boliviana, denuncian públicamente y por la prensa de Bolivia que esto era falso. El año 1972 fue esto, en la prensa, en el diario justamente El Litoral. El año 75, un señor se le ocurre hacer un libro y nuevamente publica esto y lo va a conocer. Y este cuento, porque es un cuento, esto de la batalla de Canchas Blancas, supuestamente tiene una sola fuente, una sola fuente. No aparece en ninguna parte de guerra, de ningún bando, de ninguno. Y asume que, o se basa en el diario de campaña del coronel boliviano Ezequiel Apodaca. Pues bien, este diario de campaña, curiosamente, nadie lo ha visto. Nadie. El Ministerio de Defensa de Boliviano lo acaba de publicar. Pero tampoco lo han visto. Entonces, ¿cómo lo publicaron? Porque casualmente, y nadie sabe cómo ni quién, hay una copia mecanografiada. Mecanografiada. Alguien, no saben quién, en el siglo XX, no saben en qué año, tipió, pasó a máquina, un manuscrito, que está perdido, que nunca, nadie ha afirmado haber visto, y ese manuscrito, el manuscrito mecanografiado, es la base de un libro, de un libro publicado recientemente, por el Ministerio de Defensa de Bolivia. Un mito de principio a fin. Pues bien, los historiadores bolivianos, han hecho ver que esto no tiene ninguna congruencia, con lo que dicen los partes oficiales. En ninguna parte se habla de esto. Y el argumento de Evo Morales, es inventarse, como ya tiene un enemigo externo, que es el chileno, se inventó un enemigo interno. El enemigo interno, es la gente, que va a negar el diario. Es la gente, que va a negar la batalla. Que obviamente, esa gente tiene que existir, porque la batalla es falsa. Pero se va a anteponer, a los intereses de Evo Morales. ¿Y quiénes sostienen las personas? Evo Morales, quiere asociar, estas personas que nieguen la batalla, dentro de Bolivia, a Narciso Campero, a la figura del traidor. El hombre que entregó el litoral a Chile. Pues bien, en este diario, este diario de campaña, del general Ezequiel Apodaca, figuran fuertes críticas, a Narciso Campero. Lo que ha llamado la atención, a algunos historiadores. Es así, y es importante, que tengamos claro, que hay gente seria en Bolivia, que ha abordado este tema, y ellos demuestran, que esto es falso. Entonces, yo voy a citar, un historiador boliviano, un historiador, que no es, que no lo publicó, hace poco, lo publicó hace ya rato, y lo digo claramente, es un autor boliviano, que habla de la historia de Bolivia. No es alguien, que esté contra el anhelo marítimo, no es alguien, que está a favor de Chile, no, es un historiador boliviano, que investiga la historia de Bolivia, y que se pone del lado de la verdad. Y él hace una crítica a este documento, porque ya se conocía, desde el año 72 se conocía, fue publicado, en el año 75, impreso, y, es curioso, este señor, a quien me refiero, el historiador, es Guido de la Cerda Vega, Guido de la Cerda Vega, escribió un texto, que se llama, Bolivia, formación de la conciencia nacional, en la guerra del pacífico, y él tiene una versión preliminar, de su tesis, su tesis de grado, esto fue publicado, por la facultad latinoamericana, de ciencias sociales, sede Ecuador, se publicó en Ecuador, en primera instancia, en la convocatoria 93-95, está, de libre exposición, en internet, el señor, Guido de la Cerda Vega, lo publicó, o lo fecha en Cochabamba, en octubre de 1925, como les digo, este documento, está en la biblioteca Flaxo, y es de libre disposición, en internet, justamente, en el repositorio, flaxoandes.edu.es, Ecuador, es una página ecuatoriana, la que publicó, este documento, en 1995, ¿y qué hace el señor, Guido de la Cerda, que nos interesa a nosotros, en este momento? Él hace análisis crítico, de la fuente, y él, se da cuenta, que todo este discurso, que hay en la fuente, de supuestamente, Ezequiel Apodaca, denunciando, la traición de Campero, denunciando, al gran capital, denunciando, a los dueños de Minas, denunciando, a las difundistas, que, estaban del lado de Chile, según él, y poniéndose del lado, de los pobres, indígenas y soldados, a pie, que peleaban contra Chile, defendían Chile, conte incluso, sus propios, hacendados, vale decir, configurando, un enemigo interno, que aunque estaba, en guerra con Chile, eran aliados, funcionales a Chile, pues bien, ¿qué nos dice, nuestro historiador boliviano? Le llama la atención, esta forma, y él dice, la aseveración, antes refería, se refiere a la, voy a leerlo, textual, se refiere, a estas denuncias, de, supuestamente, Ezequiel Apodaca, autor de manuscritos, contra Narciso Campero, el general, que traicionó a Bolivia, porque eso traicionó, también es relativo, porque, efectivamente, con estrategia militar, no era tan malo, haberse replegado, hacia el interior, no tenían ventaja estratégica, pero bueno, la cosa, es que Ezequiel Apodaca, hace juicios, lapidarios, sobre Narciso Campero, y uno dice, ¿cómo tan clarividente? ¿Cómo podía saber lo que iba a pasar después? Hechos que le dirían la razón a estos argumentos. Pues bien, él dice, la aseveración ante refería, no puede ser aceptada, sin antes, ser considerada, críticamente, pues resulta, tan ostensiblemente sospechosa, que a primera fase, puede haber sido escrita, ex post facto, vale decir, lo que nos dice este historial boliviano, en su tesis de posgrado, que es sobre la identidad boliviana, no es sobre el tema del mar, ni sobre Chile, y es un tema escrito hace ya tiempo, es que esto fue escrito posteriormente, al supuesto combate, incluso posteriormente a la guerra, vale decir, no es un diario de campaña, no es un diario que se lleva al día, porque si hubiera sido al día, ¿cómo intercala dentro de un manuscrito, elementos que no corresponden a esa fecha? Fue todo escrito de corrido, y posteriormente a la guerra, ¿en qué año? no sabemos, porque efectivamente, el documento original, está perdido, no existe, lo que el ministerio de ofensa boliviano, como ya dijimos, imprimió, es una copia mecanografiada, escrita máquina, ya, veamos, sigo con nuestro autoridad boliviano, en lo que concierne a lo primero, es presumible, que el interés de Campero, por la toma del poder, mediante el uso, de la única fuerza militar, de consideración existente, en el interior del país, se refiere al que comandaba Campero, en ese sector justamente de Antofagasta, haya, la quinta división, haya inducido al jefe de la quinta división, a exagerar, a sus subalternos, de confianza, sus prontas posibilidades, de éxito, político inmediato, para que esto lo secunden confiadamente, claro, podría ser, que en la lógica boliviana de la época, como la única fuerza militar importante, estaba a cargo de él, él podía hacer, literalmente, lo que quisiese en Bolivia, pues bien, y en lo que atiende al tercero, las supuestas, de lealtad y lealtades, dentro de los oficiales bolivianos, no hay que perder de vista, que el coronel Ezequiel Apodaca, estamos hablando del autor, de este diario, supuestamente campaña, Ezequiel Apodaca, era un parcial de Daza, presidente de la época, el enemigo de Campero, entonces, desde el momento, en que fuera subprefecto, de la provincia paria, del departamento de Oruro, poco después del prebacariato, del segundo, y que en 25 de marzo de 1867, había procurado sostener, frente a la rebelión corralista, dirigida en el cantón Quillacas, por Rufino Carrasco, y otros militares, retirados del ejército, por el maledado gobierno, de prebricadores, surgió el 4 de mayo de 1867, y Apodaca era uno de ellos, sea lo que fuere, lo evidente es que la aseveración de Apodaca, es indigna de credibilidad, desde el momento, en que el doctor Arce, no era el dueño del país, para ofrecer la presidencia a nadie, hay un tema que es previo, que no puedo leer la tesis completa, pero supuestamente, el doctor Arce, un hacendado, un dueño de minas boliviano, habría ofrecido a la presidencia, y ofrecido cargos, y prebendas, a quienes apoyasen a Campero, eso es imposible, como un civil, un civil, puede imponer, o presionar, bajo supuestos cargos, a militares, siendo que si los insta a tomar el poder por la fuerza, ellos se pueden dar los cargos a sí mismos, es ridícula la suposición, él lo hace ver, y él en una serie de antecedentes, dice, dice que efectivamente, no es cierto esto, esto de que Arce tenía, relaciones, y algunas convivencias, con Campero, que comandaba la quinta división, y por qué, porque como él explica en su tesis, y como explica su investigación, y lo publica, el ejército boliviano, estaba tan desprestigiado, estaba tan sin recursos, el gobierno boliviano, que tenía muy mala relación, con los indígenas, y con los proveedores, a la fuerza se quitaban, se hacían cargos, se hacían, de los elementos, de alimentación, y no los pagaban, incluso él cuenta, que la quinta división, en relación a Huanchaca, las minas del que no señor Arce, por qué Arce contrató, y armó a 200 hombres, fue para protegerse, para protegerse en Huanchaca, lo hizo porque temía, la invasión chilena, o más bien, a las constantes visitas, y pedidos de la división, que comandaba Campero, hipotéticamente, se puede decir, que Arce temía más, a un ejército desnudo, y hambriento, que rondaba sus minas, que el ejército chileno, quienes se encontraban, a miles de kilómetros, separados por los Andes, vale decir, el supuesto, líder del complot, el que instaba, a los oficiales, a secundar a Campero, para tomarse el poder, de Bolivia, había armado, personas, para defenderse, de sus mismos soldados, para proteger, sus minas, y sus haciendas, ¿por qué? porque, el ejército boliviano, era un ejército, que estaba en tan mal pie, y tan desprestigiado, que pasaba a llevar, a su propia gente, de hecho, era una alegría forzosa, la gente no estaba motivada, fue muy distinto, el caso chileno, entonces, en esa lógica, de lealtad, de complot, Apodaca, estaban en el otro bando, no podría, entonces, Ezequiel Apodaca, ser confidente, de su enemigo, y si hubiera sido confidente, y hubiese estado, del bando de campero, no hubiera escrito mal de él, en su diario de vida, en su diario de campaña, sobre todo, porque si hubiera campaña, eventualmente, un jefe, como era el general campero, se lo podría haber pedido, o alguien lo puede haber leído, y lo dejaba en evidencia, como un jefe, un oficial, un coronel, en campaña, en guerra, frente al enemigo, iba a estar redactando, pensamientos negativos, de su jefatura, eso casi significa, para delito, delito militar, pues bien, estas fuentes bolivianas, y otras más, hacen ver, que esta, supuesta, invasión, de chilena, hacia, hacia el sector, de, canchas blancas, es un mito, y lo más ridículo, de todo, lo más ridículo, lo más extraño, es que supuestamente, este destacamento, del cual no hay constancia, sin ninguna fuente chilena, ni boliviana, pretendía que era hasta Paraguay, y eso es muy lejos, muy lejos, y querían, poco menos que subvertir Paraguay, para atacar Argentina, por otro lado, Paraguay, diez años antes, había combatido, en la guerra de la triple alianza, levantar conflicto, levantar ese tema, era contraproducente, porque nuestro gran aliado, frente a la posible, inclusión argentina, en el tema, de la guerra, era Brasil, y Brasil fue el aliado de Argentina, en esa guerra, junto a Ecuador, perdón, junto a Uruguay, disculpen, la guerra de la triple alianza, Brasil, Uruguay, y Argentina, y esa guerra, le costó, a Paraguay, casi el 90% de su población masculina, por lo tanto, es ridículo, suponer, que, podríamos tener un aliado, o ver un aliado militar, en un país, que no tenía ejército, en la, en las últimas batallas, Brasil, perdón, contra Brasil, precisamente, contra el ejército brasileño, Paraguay se defendió con niños, el día del niño, el 16 de agosto, se celebra en Paraguay, justamente, pues la batalla de los niños, que tienen que combatir, desde los 7 a los 14 años, con barbas postizas, para parecer adultos, entonces, no había un ejército, al cual recurrir, cómo había buscado un aliado militar, en un país que tenía ejército, eso es ridículo, y más encima, habría material, incautado, en esa batalla, pero conste, que eso lo hizo un diario, que está perdido, lo que se recuperó, lo que se recuperó, fue, la copia y mecanografía, del diario, por lo tanto, los supuestos elementos, de inteligencia, de subversión, o de sedición, que quería imponerse, en el pueblo paraguayo, no existen, son enunciados, no están a la vista, es todo un mito, una falsedad, absoluta, por lo tanto, estas imágenes de fondo, de la batalla, recreada por Evo Morales, es solamente su imaginación, su imaginación, lamentamos, que dentro del pueblo boliviano, haya personas, que se crean esta historia, y las repitan, como si fueran ciertas, están envenenando, la mente de los jóvenes, de los niños, en Bolivia, les están creando expectativas, que no van a poder cumplir, jamás, jamás, porque Bolivia, ya tiene salida al mar, ¿para qué quieren soberanía? Si la salida, ya la tienen, no les corresponde, porque ya hay un tratado, y se tienen que respetar, y se va a respetar, y Chile, lo va a hacer respetar.